BABY SAMI LO PEJOR Y AMAMI TURSOR TICOS Y CU JAMÁS LO MITA PARTI DI BOVIDA DELANTE Y GENDE POTA NECLICAMI PONTA SI QUIERA PIDA O ACNI CHISPE MOTIVO CUNOS TIN DIFERENCIA NAN SOCIAL PERO MI SABO NO CUBO CORAZÓN CUTA O VINDA FUL OTRO COS BABY SIGUI NINGA NINGA TEN AMOR RONTO CUTA MITA EJAMBER DI BOVIDA BABY SIGUI NINGA NINGA TEN AMORTO CUSA MI BO TU ROSA SIN ARROMA BO CORAZÓN BO NO POR CAÑA E SEI BOZAR BO CORAZÓN SI BO NO POR MANIPULAR QUE NO TENGO BO PA MIRAR NI MENTE PA RUZGAR E TASTIMA INCONDICIONAL LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Te he oído más, no sufrimas por favor Y admití Pero mi sabón va Vos corazón va a opinar Fue lo truco Baby, sigue niña Niña tiene amor Cota mitad es amor de vos vidas Baby, sigue niña Niña tiene amor Cosa en mí, botul rosa sin aroma Vos corazón va a no por caña Ese y goza Vos corazón sí va a no por manipular E no tengo bobo pa' mira Ni mente pa' juzgar Eta estima incondicional Sigue niña Sigue niña Sigue niña Cota mitad es amor de vos vidas E aire o de vos pulmones Niña Tanta voz flor de primavera Melodía de vocación Niña Niña Tanta mitad es amor de vos vidas Cota torna Pó pa' esa recubida Niña Un tec y día tú sí Quanto más Si niña 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 Niña